Encuentro Encuentro solo y triste Porque perdía mi amor Desde el día en que se fue No hay nada que pueda hacer Si supiera como estoy Me muero en mi padecer No sé por qué me dejó Sabiendo que yo la amaba Ahora ya me enloquecí Porque se alejó de mí Carinito por favor vuelve conmigo Porque yo te necesito Yo sin ti no soy nada Mi esperanza eres tú Carlos y Miguel No sé por qué me dejó Sabiendo que yo la amaba Ahora ya me enloquecí Porque se alejó de mí Carinito por favor vuelve conmigo Porque yo te necesito Yo sin ti no soy nada Mi esperanza eres tú No sé por qué me dejó 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 No sé por qué me dejó